Yo no quiero que tú me abandones Pues mucho te quiero y no quiero sufrir Lo que quiero es que tú me ames mucho Y toda la vida seré muy feliz Yo quisiera ofrecerte un balancio De amantes y lujos, la luna y el sol Pero nada de eso se compara Con lo que te quiere mi fiel corazón Yo no quiero que tú me abandones Un tesoro de amor te daré Porque quiero mi amor que me quieras Porque quiero tu amor que me des Con tu amor nada, nada me falta Y contigo me siento feliz Sé que pobre me encuentro en la vida Pero mi alma te quiere hasta el fin Yo no quiero que tú me abandones Pues mucho te quiero y no quiero sufrir Lo que quiero es que tú me ames mucho Y toda la vida seré muy feliz Yo quisiera ofrecerte un balancio Diamantes y lujos, la luna y el sol Pero nada de eso se compara Con lo que te quiere mi fiel corazón Yo no quiero que tú me abandones Un tesoro de amor te daré Porque quiero mi amor que me quieras Porque quiero tu amor que me des Con tu amor nada, nada me falta Y contigo me siento feliz Sé que pobre me encuentro en la vida Pero mi alma te quiere hasta el fin Cuando sea que queremos ¡Gracias!